Hola, me llamo Oscar Peñas, he dedicado toda mi vida al mundo del deporte, concretamente al judo. He estado en tres Juegos Olímpicos y me he forjado como persona a nivel de valores, a nivel de constancia, perseverancia, esfuerzo, sacrificio. Igual que soy deportista y he estado comprometido, creo que es el momento y hago un llamamiento a todos los deportistas y a todas las demás personas que se dediquen a otras profesiones a que se sumen. En este año que hay unos Juegos Olímpicos, tal y como está el país, que tenemos que ganar un país para la gente, creo que era fundamental hacer un acto deportivo que simbolice lo mejor de cada uno de nosotros. Os animo a todos a que vengáis este domingo 12, a que participéis en las Olimpiadas de todas y todos, seguro nos lo pasaremos bien y recuperaremos la sonrisa. Olimpiadas de todas y todos, seguro nos lo pasaremos bien y recuperaremos la sonrisa.